Música No tiene fama No tiene nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, grabando, grabando Robando, grabando Hola que tal gente como están El día de hoy es el primer día de la grabación De la canción del Roast Yourself Challenge Amigo, estamos aquí con mi amigo Bucano Está concentrado y trabajando haciendo lo suyo Así que vamos a ver cómo sale No tiene fama, no tiene nada Siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana Es que... Bueno, ya vamos a grabar el video de la canción De la canción del video, digo Desde diciembre del 2014 Sube... Y eres pura pose Todo lo que subes a YouTube es porque Diana no criticó Que solo BTS conoce A-X-O Piensas que bailas Piensas que cantas No dije bien el piensas El primer piensas Piensas que bail... No Psss, psss Se acabaron las ideas Una reacción hay que ver ¿Qué dije ahí? Reacción Tú ya no sabes que... No, entré mal tiempo, entré mal tiempo Tú ya no sabes... No, otra vez, entré mal tiempo Tú ya no sabes que es lo que hay que hacer Una reacción hay que ver Lo digo otra vez, igual Si le has dado like y hasta lo... ¿Darado? Yo te he visto comentando, etiquetando a tus amigos Yo no quiero hacer malo Ay mamá, mira, me voy a desmayar Yo, yo bro Show me a step up, bro Motherfuck Rouse yourself challenge, bro 2012, bro ¿Qué te dice, nigga? Jajaja ¿Qué te dice, nigga? Motherfuck, nigga Fuck, fuck that shit, man Fuck Hoy está, ¿no? Y boludo, vos sos un pelotudo, viste Vos me estás cargando, pelotudo Se te subió la fama No sirve para nada, boludo Siempre me metas a drama Déjate de mentir, boludo Vos sos un recargoso, boludo ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés, pelotudo? Ya déjate de mentir Hola amigos, ¿qué tal? Acá estamos... Rosy yourself Hola amigos, hoy es el primer día de la grabación del Rosy yourself challenge O sea, la grabación del video, ¿no? Y acá estamos con la gente Ya, ya, a grabar, amigos, diez, cortes La peor es que no me sé la letra ¿Quieres dar la letra de tu canción, pep? Sí, me la sé En la primera parte no sé dónde entra, pep Porque lo canté sí, no más Ahora vamos a grabar una parte más Con este mismo outfit ¡Comenzamos! Una vez, amigo, ya 10 de diciembre del 2014 Subes K-pop y eres pura pose Oye, venta, qué bonito tu cámara, me Tengo miedo No tengo miedo Mamá, estoy arriesgando mi vida Por este Ya, por el Roast ¿Qué bailas? ¿Tienes que cansa? ¿Cómo me jugas? Me ataes en el celo Yo puto, no lo que lo crees Que no son los animales Que se oye los que confié Hola, amigo Estamos acá grabando la grabación de la grabación Más duro mi causa Admito que yo he practicado esto de hablar En mi espejo de mi casa como 20 veces Todo el día y ahorita me había dado todo Yo no sé cómo voy a hacer para cantar Tercera locación del día Aunque esto parece como una fiesta de quinceañera No sé, pero hemos conseguido esto Así que vamos a aprovechar los lugares A ver qué onda que sale Hola amigos Acá estamos caminando Acá hay un montón de gente involucrada En este rollo celso Acá está mi amigo Mi amigo ha venido a apoyarme acá A apoyarme ¿Cómo está Papu? ¿Este es tu behind the scenes? Pues dígale a todas las muchachas que Llegamos al millón Por favor Bueno amigos Bienvenidos a mis quinceaños Acá estamos grabando Mi rollo celso Mata los bocaditos Tengo hambre Pero igual Se ve bonito ¿no? Hola amigos Ya terminamos de grabar el Rollosel Challenge No es mentira todavía no me voy a grabar a terminar Un jajajajajaja Un jajajaja Oprendemos triunfos De intermo Claros Hacemos ofertas de descuento Pues ni llamas a la abuela, a la mamá, a la tía, a los familia, a la tía Subes K-Pop y eres pura pose Todo lo que subes a YouTube es porquería Nanocritico aunque solo BDS conoce Pides que bailas, pides que cantas De que historia no eres pura farsa Hablar de chinos va a ganar mi vida Y la verdad porque chino ni para comer alcanza No comamos todavía, brother ¿No has hecho nada y ya estás comiendo? No, 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 no Yo he soñado con whales Yo No tiene fama Siempre inventa todo un drama Se vere tú con mi hermana Ya déjate de mentir No tiene fama Aca estamos amigos ya vamos a comenzar a hacer la grabación Si me enfocas sería chevere Ahí está mi po, le presento mi po, está bien contento, alegre de la vida Salió con Lente de Sol Bien peinadito salió, está con hambre Acá mi co selection está discutiendo Con mi amigo porque no sabe que tomar y va a hacer mi amigo esta pensando y sentado vamos a comenzar aca podemos observar un liceo redondo y sus medias aca pico las papitas hola chicas bienvenidas bienvenidas vamos a pasar y vamos a esperar en un area hasta que podamos entrar a la grabacion no voy a ir a grabar ni publicar nada el video hasta que se esconde el video si muchas gracias hace calor aca felices alegres de la vida contento sudando, bailando, cantando la escena es esta por tenenme atención y ustedes van a salir atras la cancion es como una fiesta cantando alegres, felices, contentos y este por favor que pongan que estan tomando vaciosa por si acaso eh si no despues le manda Lucho en su video hola amigos las luarias llegaron aca estan atras, no saben que estamos grabando videos pero ya llegaron hasta que todo un caos para que llegue la gente aun hay un perro hay un perro hay un perro hay mira su huevo hola que esta gente bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy estamos aca con un megafono y aca hay un monton de gente atras no pero tampoco me golpeen viva la cancion nada mas, pero no esten ahí con el vasito y nada mas ah gracioso eres tu payaso divertido ah cambio tu la camara que una vida normal que paso mira o ya o ya vamos a grabar ok pero puedes ponerlo antes para ver como es vamos a escuchar un poquito de la letra van a escuchar en primicia ya ya a mi no me auspician a mi no me auspician camara hola Lucho te amo no lo vayan a faunear a Luis he venido con mi amigo porque somos Luar de corazón y ahora estamos emocionados la verdad es un honor estar aqui con Luis Arredondo el si Jorge el es el presidente club de fans de hombres de Luar el presidente club de fans de hombres de Luar ya dejate de mentir ya dejate de mentir que tal como te sientes salido del video de Lucho? enamorada enamorada? que tal como estas? que tal como estas? si si claro claro he venido un poco tarde pero ahi tamo ahi tamo ay Lucho derecha izquierda derecha 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 que te pareció el video Lucho? es super super cool man demasiado es una bomba ah si mira canta baila actúa youtube y reparte cocino felix como era? distinto la gente esta cansada esta jueza profe rajajajajajajaj, esta que hiciste hola amigos aqui estamos aca con ellos hola holas ¡Vena! ¡Ven, ven, ven! Porque te amo Te amo Soy original que de otro me copié Tú me odias pero bailas el ritmo de esta canción Porque no puedes ocultar que tú sientes admiración En serio mi canal, ¿te parece aburrido? Que tú me digas que eso no tiene mucho sentido Si le has dado like y hasta lo has compartido Yo te he visto comentando, etiquetando a tus amigos Acá seguimos grabando el Roll Yourself Estamos acá con el amigo Ken Roblox Ken Roblox, Ken Roblox, Ken Roblox ¡Hola Ash! ¿Cómo estás? Estamos de rayitas Una sola toma más Con esto muere Acabamos Tenía que ser con Ken Roblox Porque grabamos el anterior y se malogó la toma Grabamos con él el primer día Salió mal Nada que no se puede arreglar Estamos bien, estamos contentos Feliz, alegres de la vida, señor Hola, hola, pacho, pacho Te voy a robar la cámara, chau, muchachos Muchachos, muchachos No tiene fama, no tiene nada Siempre inventa todo un drama Te ve tú con mi hermana Ya déjate de mentir No tiene fama, no tiene nada Siempre inventa todo un drama Te ve tú con mi hermana Ya déjate de mentir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!